¿Cuál fue la razón, si no te estaba dando todo mi amor? ¡Eso es tu sabor! Y a volver, como contigo, solo se pongo y pienso ¡Eso es tu amor! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Me amé! ¡Fa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Let me know what you guys think! ¡Let me know what you guys think, actually! ¡If you guys think they're cool now, wey! ¡Oh, no manches a la barga! ¡Vayan a decirle a Instagram que me desloqueen de hacer lives! ¡Ay, güey, en la guitarra! ¡Siempre me bloquean de hacer los pintes en vivos! ¡Instagram, por favor, desbloqueenme! ¡Quieres hacer un vivo bien pasado de verga! ¡Blue! ¡Ya! ¡Aga! 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 ¡Hola, verga! ¡No mames, pinche de gordo! ¡Vena mierda! ¡Ja, ja, ja!